Buenas tardes, mi nombre es James y vengo desde la región Huánuco. Hoy vengo con un objetivo de lograr que ustedes, jóvenes, señores, representantes de agencias de viaje, funcionarios públicos, puedan identificar a la cordillera Huayhuash como uno de los mejores destinos turísticos que tiene nuestro país. Sin duda, la cordillera Huayhuash, que está dentro de tres regiones de nuestro país, la región Lima, la región Ancash y la región Huánuco, es considerado por los trequeros del mundo como uno de los cinco mejores destinos de caminata que existe en el planeta Tierra y está en nuestro país. Y esto es un motivo de orgullo y un motivo para que nosotros como peruanos podamos sentirnos orgullosos y podamos motivarnos a conocer este importante, atractivo, turístico, que está en nuestro país. Yo les he traído una presentación bastante resumida de lo que es Huayhuash, porque en realidad el tiempo es corto, pero estoy seguro que después de esta presentación ustedes van a querer agarrar las mochilas y van a querer ir a recorrer Huayhuash, porque yo he recorrido Huayhuash, así, con este físico que tengo un poco gordito, pero he hecho Huayhuash, he recorrido, he estado allá, hemos estado un año en Huayhuash capacitando a jóvenes en nuestra cordillera en el lado de la región Huánuco, hemos capacitado a través de Operación Mato Grosso, de el señor Giancarlo Sardini, estuvimos un año allá capacitando y formando jóvenes que están dispuestos a recibirlos a ustedes, son 30 jóvenes que han estudiado para ser ayudantes de porteadores, para ser ayudantes de cocina y para ser auxiliares de montaña. Entonces, estos 30 jóvenes hoy en día tienen oficios turísticos acá en la cordillera y nosotros a través de nuestra región, a través de nuestro gobierno regional, este año estamos retomando las acciones concretas para desarrollar Huayhuash. Estamos terminando de elaborar un plan de negocio a través del Procompite para invertir cerca de un millón de soles en el lado oriental de nuestra cordillera y poder generar algunos servicios básicos en el lado oriental de la cordillera. Entonces, definitivamente el desarrollo del turismo tiene que ir ligado a lo que es la conservación y estos proyectos también buscan lo que es la reforestación y la conservación de especies nativas de flora que existen en nuestra cordillera. Bien, ven ahí una toma fotográfica, es de una de las excursiones que se hizo hace algún tiempo allá, hacia Huayhuash, y algunos de estos jóvenes que se les ve por la parte de atrás son hoy en día jóvenes que brindan servicios en la cordillera, servicios turísticos. Bien, Huánuco está a una altitud de 1.984 metros sobre el nivel del mar, es una altitud bastante benéfica para que las personas que deciden hacer trekking en Huayhuash se puedan aclimatar, lo recomendable es quedarse un día en Huánuco, un día o dos días recorriendo parte de los atractivos en Huánuco y ustedes puedan aclimatarse, porque después de estos 1.984 metros sobre el nivel del mar, ustedes van a ascender aproximadamente entre 4.800 a 5.000 metros, que es la altitud en donde se realiza trekking, en donde se puede hacer caminata por la base de la cordillera Huayhuash. Lógicamente, hay algunos que querrán hacer escalada en los nevados, pero para ellos se requiere un poco más de preparación física y técnica. Lo recomendable por ahora es que si no son especialistas en andinismo, en escalada, solo hagamos la parte de caminata. Entonces, la distancia que está Huánuco de Lima son 410 kilómetros y hay dos formas de llegar. Una es vía terrestre, por la carretera central, nos toma nueve horas de desplazarnos hacia Huánuco. Tenemos buses que son muy cómodos, 180 grados, hay para todos los gustos, desde 30 soles hasta 120 soles, para que ustedes puedan escoger y puedan llegar a Huánuco. Nueve horas de viaje y seis horas de viaje de Lima a Huánuco vía la carretera Lima-Canta-Huayay-Huánuco. Y el paso por esta carretera es surcando la cordillera La Viuda. Ya nos subimos hasta Ticlio y hacemos seis horas de viaje en una carretera asfaltada, doble vía. Solo hay un tramo pequeño de 40 kilómetros que falta asfaltar, pero de ahí toda la carretera está asfaltada. Entonces, ustedes tienen estas dos formas, si quieren ir por la manera tradicional, por la carretera central o por la carretera vía Canta-Huayay-Huánuco. Y la otra forma de llegar es, más rápida aún, 45 minutos, en tres vuelos diarios que tiene nuestra región. La conexión es Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el Aeropuerto Huánuco, 45 minutos, tres vuelos diarios, vuelos comerciales de LC Perú, Star Perú, y muy pronto tengo entendido que una de las empresas más importantes del país va a ingresar a partir de julio. Entonces, los pasajes están ahí ahora reduciéndose, hay una muy buena oportunidad para llegar en 45 minutos a Huánuco. Y de Huánuco hacia Queropalca, que es el distrito en donde se inicia la mejor ruta de trekking para Huayuash, estamos en aproximadamente cinco horas desde Huánuco, entre cinco a cinco horas y media. Entonces, fíjense, esa proximidad es muy importante para que nosotros como peruanos podamos ir a conocer este importante destino que otras personas del mundo cruzan océanos enteros para ir a hacer caminatas de cuatro, cinco, diez, catorce, dieciséis días, la vuelta completa al Huayuash, dependiendo de la capacidad física que se pueda tener. Pero miren, está tan cerca de Lima ahora Huayuash que sería un buen motivo para que ustedes en julio o en estas vacaciones de feriado largo que se aproximan puedan ir allá. Y Huánuco pues tiene una historia de más de diez mil años de antigüedad. ¿Se acuerdan ustedes del hombre de la Uricocha que nos enseñaron en el colegio? Pues el hombre de la Uricocha está ahí en Huánuco. Muy cerca a la cordillera Huayuash era la morada del hombre de la Uricocha. Es el hombre más antiguo de América hasta el día de hoy. Y es también uno de los atractivos que ustedes puedan visitar cuando decidan ir a la cordillera Huayuash. La geografía. Lo decía el expositor que me antecedió. Pues la cordillera Huayuash tiene dentro de sus nevados el nevado de Yerupajá que está a seis mil seiscientos treinta y cuatro metros sobre el nivel del mar. Es el segundo nevado más alto del Perú y está en esa cordillera. Entonces, este nombre, el Yerupajá, ha dado también nombre a una cultura muy antigua de nuestra región, los yaros. Y de ahí se hubo un poco ya de desviación de los vocablos, pero en esta zona de la parte oriental de la cordillera Huayuash hay una cultura muy importante que ha florecido desde hace más o menos del año mil doscientos, cerca al mil quinientos más o menos, que dejó vestigios arqueológicos muy importantes que ustedes pueden conocer y descubrirlos. Por ejemplo, por citar un nombre. ¿Han escuchado hablar de Piruro? ¿Ustedes? Veo algunas caritas que me dicen que sí. Pues Piruro es un centro arqueológico pre-inca que tiene cinco pisos de construcción. Son considerados los rascacielos de América. No existe en América, en toda América, una construcción con estas características, que tengan cinco niveles de construcción. Fue construido mucho antes que los incas. Y estas construcciones aún están ahí, en Tantamayo, en el distrito, en la ciudad, en la zona de Tantamayo, Piruro y Susupillo. Bueno, en Huánuco tenemos también importantes establecimientos de hospedaje. Tenemos 33 en la provincia, tenemos 33 hoteles. Ya tenemos ahora hoteles de cuatro estrellas, de tres estrellas. Una planta turística muy bien equipada. dispuesta a satisfacer todas las demandas de servicios que pueda tener un turista extranjero o un turista nacional. Tenemos 21 hostales. Y establecimientos no categorizados, 93. En total, 143 establecimientos de hospedaje en la provincia. Con una capacidad de camas, perdón, de habitaciones, de 3.496 habitaciones. Entonces, esa es nuestra planta turística que está ahí disponible para que ustedes puedan llegar cuando gusten. Y también tenemos ahora agencias operadoras de turismo, agencias de viaje, que han iniciado ya hace algunos años la operación directa de paquetes turísticos que buscan el ingreso hacia Huayhuash, hacia la cordillera. Entonces, operan estas agencias rutas cortas de tres, cuatro días de caminata, como también rutas completas a la cordillera Huayhuash. Y bien, ¿cómo es que llegamos a la cordillera? Ya llegamos a la ciudad base, a la ciudad de operación que sería Huánuco, desde donde se puede ingresar a la cordillera. Desde Huánuco a Queropalca son aproximadamente cinco horas y media. Se hace en... Hay empresas de automóviles y empresas de combis y vans que van hacia Queropalca y el tiempo de viaje son cinco horas y treinta. Quiere decir que en cinco horas y treinta ustedes están ya en la base del Huayhuash. Después de sus 45 minutos de vuelo, a cinco horas y media están ya en la base del Huayhuash. Listo para iniciar una caminata que es hacia el campo base o campamento base que llamamos nosotros que está en Carhuacocha. Carhuacocha es la... una de las lagunas más hermosas que tiene nuestra cordillera. Es, a decir de muchos, la laguna más hermosa que tiene la cordillera. Y es un lugar espléndido donde hay hoy en día un campamento base en donde las operadores, las agencias, han establecido esta zona como un punto de descanso y desde donde luego parten hacia sus rutas de trekking al interior de la cordillera. En las bolsas que les hemos repartido, ustedes encuentran un brochure como este, en donde tienen el mapa de toda la cordillera. Es un mapa que lo elaboró un especialista en andinismo, como les decía Giancarlo Sardini, quien tomó más o menos, le tomó cinco años mapear todo este mapa que ustedes lo tienen ahí hoy en día. Y también lo pueden descargar de nuestra página, de nuestra fanpage, que está en Facebook. Entonces, lo tienen de manera digital si lo desean ver más grande. Entonces, ahí tienen todo el mapa de la cordillera y pueden ver puntos específicos donde son los campamentos bases alrededor de la cordillera. Tienen puntos, les especifican los lugares donde hay servicios de salud, postas médicas, donde hay conexiones de telefonía y las rutas internas, que son rutas secundarias y la ruta principal que hace la vuelta a toda la cordillera. Bueno, ahí creo que lo pueden ver más detallado. En este mapa ahí ven todos los triángulos, son los lugares donde se puede hacer campamento en el recorrido de la cordillera. Como pueden ver, también hay señales de celular, señales donde se puede conseguir combustible para las movilidades, lugares donde hay puntos de ciudades soportes como Queropalca, donde hay posta médica, donde hay teléfono, donde hay proveedores de combustible y alojamiento en Queropalca. Bien, ahí pueden ver la cordillera, al lado derecho suyo está el campo base de Carhuacocha y al lado izquierdo suyo está parte del trekking alrededor de la laguna de Carhuacocha. Ahí está el paso del cual nos hablaba el expositor que me antecedió y efectivamente hay una película que se llama Tocando el vacío que sería bueno que ustedes la puedan ver, que es una película muy hermosa y también un poco triste por el final, ¿no? Pero es bueno que lo puedan ver, está ahí en YouTube, o sea, todo el mundo ahora tiene acceso a estos equipos de computación y servicios de videos que están en YouTube y todo eso, y lo puedan ver ustedes y conocer un poquito más de nuestro país, ¿no? Bueno, ellos, esto fue una expedición, el lado izquierdo suyo y las dos fotos que están ahí fue una expedición que se hizo el año pasado en el mes de octubre, la Dirección de Comercio, Historia y Turismo continuó con el proceso de capacitación a los jóvenes que hemos formado en la cordillera y este fue un último curso de capacitación que se hizo en octubre del 2016, entonces como ven ahí les llevamos el restaurante a la cordillera, así es que no tienen que extrañar nada, ahí tienen sus mantelitos, tienen sus servilletas, sus cubiertos, todo lo que puedan demandar, o sea, no tienen que extrañar la ciudad, les llevamos la ciudad un poquito a la cordillera y estas carpas que ven ahí son carpas que son carpas cocina, carpas de servicios higiénicos, entonces están muy bien equipadas las agencias de viaje en nuestra zona y están muy bien capacitados para operar nuestra cordillera. Bien, yo les traje también un video para que ustedes puedan ver un video que se hizo en el mes de noviembre del año pasado. ¿Cuántos de ustedes son operadores de turismo de alguna agencia de viaje? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Ah, buen número, sí. Y estudiantes de turismo, casi 50-50. Entonces, yo les decía pues que en verdad ya no es complicado ir a Waiwash. ¿Sí? En seis horas prácticamente estamos en la base de la cordillera y conociendo uno de los principales atractivos turísticos que tiene el planeta Tierra y está en el Perú. entonces nosotros como gobiernos regionales mencionaba que venimos trabajando un plan de negocio para desarrollar turismo rural comunitario en Waiwash y a partir de agosto empieza su ejecución. Entonces, van a encontrar mucho más servicios de orientación y servicios que puedan satisfacer la visita de todas las personas que se animen a ir y también dotar de valor agregado a nuestra cordillera para que los operadores de turismo puedan estar convencidos de que el ingreso a Waiwash por Huánuco les reduce costos les reduce tiempo y les da mayor competitividad a ustedes como operadores que es lo que imagino cada uno de ustedes piensa alcanzar ¿no? Tener mayores márgenes de utilidad ¿en base a qué? Ahorrar tiempo. Entonces, vamos a hacer un press tour con Promperú quiero agradecer eso a Promperú porque Promperú también ha decidido lo ha tomado como parte de sus retos importantes para este año empezar a impulsar lo que es la cordillera Waiwash vamos a hacer un viaje de familiarización con prensa y un fan trip con agencias de viaje a la cordillera Waiwash ingresando por la región Huánuco para que ustedes puedan corroborar todo lo que yo les digo hoy día todo lo que yo les digo lo van a poder corroborar en este viaje de press tour y fan press hacia la cordillera Waiwash por Huánuco ¡Gracias! quiero adicionar a mi exposición que Waiwash tiene como complemento perfecto la parte cultural si bien es cierto Waiwash es un atractivo de carácter natural no nos olvidemos que el gran camino inca el Kapakñan se encuentra a escasos kilómetros de la cordillera Waiwash es más hay un ramal del camino inca que ingresa hacia la cordillera hacia una a la laguna de la oricocha y quiero también compartir con ustedes que si son amantes de la parte natural y la parte cultural el camino inca que está cerca a la cordillera ubicado en Huánuco Pampa que fue la capital del Chinchay Suyo ¿se acuerdan de los cuatro suyos del imperio inca? el suyo más grande fue el Chinchay Suyo y está ubicado también en nuestra región en la región Huánuco y el Chinchay Suyo en el 2015 el camino inca que va de Huánuco Pampa hacia el norte hacia un lugar que se llama Tambo Taparaco ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad el año 2015 entonces ustedes tienen una combinación perfecta acá para ir a Waiwash y luego hacer un trekking de dos o tres días por camino inca este camino inca que está siendo administrado hoy en día por el proyecto Kapaknian del Ministerio de Cultura y que ya ha iniciado algunos trabajos de puesta en valor recuperación y uso turístico de este camino inca entonces señores operadores tienen allá en nuestra región dos importantes atractivos que hace único a nuestra región y seguramente los hace interesantes para ustedes mezclar un patrimonio cultural de la humanidad como es camino inca con uno de los principales rutas de trekking del mundo como es Waiwash bien gracias los esperamos en WANUCO aplausos